¡Hola! Hoy les voy a enseñar a hacer una flor de lirio. Vamos a trabajar con un papel de 15 por 15 hoy y voy a colocar el lado del frente para arriba y voy a marcar las dos diagonales. Me queda de esta manera en pliegue valle, es decir, el pliegue que queda hundido. Lo voy a dar vuelta y voy a doblar las dos mitades la horizontal y la vertical y me queda en forma de montaña. Ahora lo voy a dar vuelta, voy a dejar el lado del revés para arriba, voy a agarrar estas dos puntas, las voy a traer hasta acá abajo y voy a armar lo que le decimos la base preliminar o sencillamente estas dos bolsas con forma de rombo. De este lado y del otro lado. Ahora tengo estos lados que están cerrados y estos lados que están abiertos. Ahora voy a agarrar este borde que está cerrado y lo voy a doblar hasta la línea del medio, voy a presionar, voy a marcar, siempre empiezo a presionar desde la parte más fina a la parte más ancha y repito lo mismo del lado de atrás. Esta es una flor simétrica, voy a repetir lo mismo tanto del lado derecho como del izquierdo y adelante y atrás. Me quedo de esta manera, de ambos lados. Ahora voy a abrir estos últimos pliegues y voy a trabajar tomando como referencia este eje central y voy a levantar cada una de estas solapas triangulares y las voy a abrir. Voy a hacer coincidir esta marca de pliegue central con esta unión de estas dos partes y voy a repetir lo mismo con cada una de estas bolsas triangulares. Listo, del frente y del revés y en los costados. Es decir que me quedaron cuatro caras de esta manera. Ahora voy a trabajar con este lado cortito y voy a doblarlo hasta el medio y este otro borde también. Solamente tomo una hoja, es decir acá, y lo doblo. Siempre presiono desde la parte más fina a la parte más ancha. Repito lo mismo en las cuatro caras en donde se ve el frente y el revés. Repito lo mismo en las cuatro caras en donde se ve el frente y el revés. Voy a desplegar estos últimos pliegues. Ahora, para generar el próximo doblez. Voy a abrir y utilizando esta marca diagonal voy a doblar para adentro hasta donde la diagonal llega con este borde. Si continúo la marca diagonal me quedaría de esta manera. De ambos lados. Pero como yo quiero, es decir, que utilizo esa marca diagonal me queda así. Pero quiero que termine en punta. Es decir, que esta parte de acá la dejo así y acá arriba voy a colocar mi dedo acá para que me sirva de tope y voy a marcar lo mismo para el otro lado. y voy a hacerlo para que termine en punta. Así. Repito lo mismo con las otras caras. Repito lo mismo con las otras caras. Ahora, estas puntas, vieron que acá está abierto y acá está cerrado. Las voy a doblar para este lado que está abierto las cuatro. Ahora, tengo estas caras y a la vez tengo estas caras que están totalmente lisas. Voy a rotar un poco para que me sea más cómodo. Y voy a colocar caras lisas y siempre busco que quede la misma cantidad de pliegues de un lado como del otro para que me sea más fácil trabajar. Vieron que acá está esta punta que está abierta y esta punta que está cerrada. Tengo este borde que lo voy a doblar hasta esta marca central. De esta manera. hasta el medio. La parte que es más fina es la punta que está cerrada. Repito lo mismo en las cuatro caras lisas, en las tres caras lisas restantes. Quedó de esta manera. Entre medio quedaron así. Ahí. Bien. Último paso. Esto que van a ser los pétalos lo voy a bajar. Más que esto no puedo. Y para terminar, que ya termine de plegar, levanto estos pétalos. Y acá quedó nuestro lirio. Espero que les haya gustado. Y en la próxima vamos a hacer esta canastita que tiene estos lirios. Seis. En tamaño nueve por nueve. Y esta canasta de kumitate. Bueno, espero que les haya gustado. Chau chau. Chau chau. Gracias.